Las carreras de ingeniería de la UCR son una opción especial para que las y los jóvenes del país se desarrollen como profesionales exitosos. También les da la oportunidad de contribuir al desarrollo de las comunidades mediante proyectos de acción social o de investigación. Por ello, representantes de los proyectos Mujer en Ingeniería y Robotifest UCR de la Escuela de Ingeniería Industrial y Exhibiciones Itinerantes Interactivas de Tecnología de la Escuela de Ingeniería Química visitaron el Liceo Monseñor Rubén Odio. Donde la idea es informarlas y empoderarlas, digamos, en cuanto a qué hace cada una de las ingenierías, cuál es su perfil de salida, dónde trabajan o dónde pueden llegar a trabajar estos profesionales. Porque muchas veces no optan por estas áreas precisamente porque no saben o no conocen, digamos, en qué áreas se pueden desarrollar, cuál es el impacto a nivel nacional, tanto social como en otras áreas técnicas, ¿verdad? Entonces la idea o la intención de estos talleres es que las y los estudiantes del colegio se enteren, ¿verdad?, se informen de cuáles son esas áreas que impactamos desde la ingeniería. Las y los estudiantes del Liceo Monseñor Rubén Odio tuvieron que armar una estructura que soportara un temblor de 30 segundos, utilizando solamente pajillas y plastilina. Bueno, me pareció muy importante que hayan venido aquí ya que a uno lo motiva más y uno llega como a conocer más. Hay personas por lo menos que en este momento están muy indecisos de lo que quieren, entonces esto en gran parte ayuda como a conocer más carreras. En el caso de las mujeres, que como dicen siempre, hay carreras que son para las mujeres y para los hombres nada que ver, eso es algo que se ha etiquetado desde siempre. En mi caso me gustaría estudiar una ingeniería, solamente soy indecisa todavía, pero en realidad sería nada más en el área de ingeniería. Que más bien nos ayuda a nosotros a responder preguntas que uno tiene, que mucha gente no se las sabe responder. Entonces, muchas veces, muchos jóvenes se quedan con las incógnitas de que no tienen respuestas a las preguntas que tienen. Entonces, sirve de gran ayuda que venga así la universidad a hacer este tipo de programas para ayudarnos a nosotros como jóvenes, que ocupamos de cuadrar preguntas, porque ahorita salimos a una vía profesional, ahorita salimos a una vía más diferente a la que hemos llevado casi 10, 12, 17 años. Entonces, es muy importante este tipo de ayudas que nos dan. Con estas actividades, las y los jóvenes estudiantes de secundaria obtienen conocimiento sobre los perfiles de las carreras de ingeniería de la UCR, las opciones laborales y un mayor criterio a la hora de optar por una carrera universitaria. Lo que puede ofrecer mi carrera es que es una carrera muy abierta, que uno puede trabajar en muchos ámbitos, desde parte de servicios a parte de manufactura y un montón de áreas como la calidad, la logística, distribución de planta. Tiene muchos factores que uno puede encontrar trabajo, la verdad, en cualquier empresa. Y, bueno, también es importante que la ingeniería siempre ha tenido un estereotipo, tal vez, que es más para hombres que para mujeres, pero siento que la época en la que vivimos ahorita ha cambiado y ya más mujeres se están metiendo en el área de ingeniería y para mí nunca ha sido un problema, porque desde pequeña y en mi casa nos han fomentado de que uno sí puede estudiar estas carreras. Entonces, la verdad, no ha sido problema para mí y me ha gustado bastante. Si desea obtener más información de estos proyectos, ingrese en Facebook a Mujer Ingeniería y al sitio web www.robotifest.com.